Hey que pedo banda luchística sean bienvenidos a un nuevo video de WWE Monday Night Raw del 14 de agosto del 2023 recuerda que si te gusta el video suscríbete también dale like estamos cerca de llegar a los 10 mil suscriptores te lo agradecerá muchísimo y también síguenos en TikTok y sin más introducción vámonos con el resumen empezamos el show con el día del juicio otra vez sin fin valor mami tomaría el micrófono y nos daría la bienvenida a Monday Night Raw el lugar que el día del juicio manda y todo eso aunque últimamente no han tenido problemas pero seguirán dominando ahora Demian hablaría de que en SummerSlam Finn Balor tuvo que haber salido como el nuevo campeón y la semana pasada también tuvieron que haber ganado su combate es claro que han tenido problemas de comunicación pero que mientras tenga el maletín de Money in the Bank todo está en orden hoy Finn Balor derrotará Cody Rhodes aunque es último tuvo que haberlo dicho Finn Balor pero como ven otra vez no está y espera que más tarde si venga Ray Ripley se molestaría con eso y empezarían a discutir los tres ya que también se metió Dominic sin embargo serían interrumpidos por el alumno de Finn Balor J.D. McDonough diría que traía un mensaje de Finn Balor y es que ellos tienen objetivos en común Cody Rhodes y Sami Zayn Real le diría que no van a seguir sus órdenes mucho menos ya que no es el día del juicio aunque claramente les dijo que era un mensaje de Finn Balor luego Dominic no lo dejarían hablar como siempre y para terminar con este segmento entraría Sami Zayn que entró todo emputado para atacar a J.D. por lo de la semana pasada y se encararía con el día del juicio pero como eran tres pues mejor siguió atacando a J.D. aunque después respondió lastimándole el brazo usando el poste luego nos recordarían que el magno evento Wrestlemania 40 se celebrará desde Filadelfia y los boletos estarán disponibles este mismo viernes regresando de los comerciales se haría oficial el combate entre J.D. McDonough y Sami Zayn apenas sonó la campana Sami empezaría a dominar a J.D. lanzándolo con unas catapultas J.D. contestaría lastimándole más el brazo con una guillotina y una palanca quitándole la protección que traía Sami le daría de golpes y machetazos para sacarlo del ring y darle un lazo J.D. aún así seguirá con el castigo al brazo con una guillotina sobre la barricada y un rodillazo sobre la mesa de comentaristas de regreso al ring Sami buscaría una plancha pero J.D. la interceptaría con una patada Sami contestaría con un lazo y dándole más golpes para hacer la Michinoku Driver J.D. después lo sorprendería con un Spanish Fly y el Crossface Sami alcanzaría la cuerda salvándose haría el suplex al Esquinaro para buscar la Geluba Kick luego veríamos que Finn Balor entró para distraer a Sami lo que aprovechó J.D. para conectar su cabezazo pero fallaría su Moonsault y ya para terminar Sami golpearía a Finn Balor y remataría a J.D. con la Geluba Kick para llevarse la victoria después se metería a Finn Balor buscando atacar a Sami pero pues Sami Zayn ya se había escapado vamos ahora al backstage donde veríamos al pelón de Adam Pearce junto a Chelsea Green queriendo hablar sobre los títulos en parejas Chelsea le diría que no quiere que le quiten los camionatos y que hará unas audiciones para encontrar a una nueva compañera pero serían interrumpidos por Katana Chains y Caden Carter que querían hablar sobre los campeonatos llegaría después Piper Navin atacando a Katana para después decirle a Chelsea Green que ella será su nueva compañera y pues bueno sí Piper consigue un título sin siquiera haber luchado y tenemos también nuevas campeonas en parejas todavía en Vax se entrevistarán a la pesadilla americana Cody Rhodes donde diría que en Raw está una de las facciones más peligrosas de la WWE y es el día del juicio excepto por Dominique que es un sumiso pero que está listo para enfrentarse esta noche a su líder Finn Balor vamos de regreso a la mesa de comentaristas con el campeón intercontinental Gunter donde diría que por mucho tiempo había querido viajar a Canadá pero que ahora se da cuenta de que Winnipeg es la axila de Canadá ahora hablaría de que está impresionado de Chad Gable de que haya ganado la oportunidad la semana pasada que ha estado luchando por mucho tiempo por esa oportunidad mientras él consiguió más éxito en menos tiempo será interrumpido obviamente por el retador Chad Gable diciendo que él ganará la siguiente semana el campeonato intercontinental y retaría a un combate a Giovanni Vinci para que reciba una elección del maestro Gable ahora Kaiser diría que Giovanni Vinci derrotará a Chad Gable como lo hizo él la semana pasada con Otis y bueno también empezaría a coquetear con Maxine Dupri pero otra vez le daría una cachetada vámonos ahora al segundo combate de la noche Chad Gable se enfrenta a Giovanni Vinci iniciarían ambos con el llave contra llave donde mostrando su habilidad donde salió mejor Giovanni con una derribada y una variante de Samuida Samuana ahora en el esquinero se darían de machetazos Chad Gable contestaría con una llave al brazo y ahora sí aplicando un Explorer tendrían una guerra de golpes y machetazos donde salió mejor Chad con una desnucadora aún así fallaría su Moonsalt lo que aprovechó Giovanni para hacer una controlana con Hiro y un Moonsalt ya para terminar llevaría al esquinero a Chad Gable pero lo sorprendería con el suplex con puente para llevarse la victoria Gunter después tomaría el micrófono y diría que como Winnie Pej es el sobaco de Canadá Chad Gable y Otis son los sobacos de la humanidad y retaría un combate a Otis ahora mismo así que nos vamos con este combate entre Otis y Gunter empezarían los dos con los agarres donde salió mejor Gunter dándole un machetazo y una Big Boot para después pisarlo Otis contestaría dándole igual machetazos aún así Gunter seguiría dominándolo también golpeándolo en la espalda le haría de un codazo en la cabeza teniendo el control del combate seguiría con los machetazos hasta que Otis se hartó dándole de golpes y un codazo también tumbándolo ambos tratarían de derribarse pero Otis lo sorprendería con un suplex cruzado para buscar el gusanito sin embargo Gunter lo sorprendería levantándose con la doble patada una Big Boot y el bombazo para llevarse la victoria y después del combate rápido Chad Gable atacaría y entraría rápido al ring para hacerle un suplex a Gunter dejando mal parado al campeón vamos ahora al backstage donde otra vez veríamos a Demian Priest y Finn Balor discutiendo y otra vez Real Ripley los calmaría diciéndoles que hoy tienen que volverse a unir para terminar con Cody Rhodes llegará después JD McDonough interrumpiéndolos lo que molestó a Demian diciéndole que estos son problemas del día del juicio así que Finn le diría que hablará con él después y les diría a sus compañeros del día del juicio que hoy van a ganar por el día del juicio luego más temprano entrevistarán a Drew McIntyre sobre qué es lo que sigue para él pero sería interrumpido cuando iba a contestar sería interrumpido por Riddle diciéndole que tiene una edad para formar un equipo con él y que aceptó un reto de los Viking Riders para esta noche y espera que acepte unirse a él Drew lo callaría y le diría que si no encuentra a alguien más lo considerará luego nos mostrarían una promo de presentación de Indy Harwell y nos anunciarían que hoy se enfrentará a Real Ripley en unas luchas y en el campeonato claramente vamos ahora con un combate en parejas Matt Riddle y Drew McIntyre que si aceptó al final se enfrentan a los Viking Riders y iniciarán los vikingos dominando a Riddle en su esquinero con relevos cortos hasta que el bro respondió con unas patadas castigando a los dos sacándolos del ring aunque en ringside Ivar los sorprenderá con un centón deteniendo su patada en el filo del ring regresando de los comerciales los vikingos seguirán con el dominio castigando a Riddle hasta que sorprendió a Eric con un Brain Buster para que entre Drew castigando a los dos emparejando el combate también aplicando una Michinoku Driver sobre Ivar ahora metería a Eric para buscar la Claymore sin embargo Eric la evitaría volvería a Riddle aunque recibiendo un suplex alemán con lazo buscarían el doble bombazo pero Riddle lo evitaría haciendo un rodillazo volvería a Drew sacando a Ivar para que Riddle vuele sobre él haciendo el mortal ya para terminar volvería a Eric solamente para recibir la Claymore para llevarse la victoria vamos al backstage donde veríamos a Andy Harwood preparándose para su combate donde Candice LeRae y Raquel Rodríguez la motivarían para que demuestre de que está hecha y todavía en el pinche backstage veríamos ahora a Drew y a Riddle yéndose pero se toparían con los castrosos del nuevo día donde dirían que como vergas Drew y Riddle van a ir tan rápido por los títulos que nada de esto tiene sentido desde que volvieron y que la próxima semana se van a enfrentar el nuevo día contra los Glass Bros aunque a Drew parece que no le importó todo eso vámonos ahora con el combate entre Indy Harwood y Rhea Ripley apenas sonó la campana Rhea se lanzaría sobre Indy dándole de golpes y también lanzándola por el ring la lanzaría sobre los esquineros también dándole de machetazos buscaría una lanza sin embargo Indy la esquivaría para que se golpeara con el poste contraatacaría con un rompeespinas también sacándola del ring y en ringside Rhea Ripley la mandaría contra el poste lastimándole la espalda también atacando a Candice LeRae Indy buscaría sorprenderla con un paquetito para llevarse la victoria pero al final Rhea Ripley le daría un cabezazo y el Reptite para llevarse la victoria fácilmente y después del combate Indy y Candy seguirán atacando a Rhea Ripley para después escapar rápido vámonos ahora de regreso al ring donde hace su entrada el rey del estilo fuerte Shinsuke Nakamura Michael Cole le preguntaría sobre por qué atacó a Seth Rollins pero el cabrón se pondría a hablar en Takataka donde solamente dijo que quiere el campeonato de Seth Rollins así que sería interrumpido obviamente por el campeón Seth freaking Rollins donde le diría que sabe muy bien lo que Nakamura quiere y que si quiere una oportunidad por el título solamente tenía que haberlo pedido y no patearlo en la cabeza y que de una vez le contestará y es que sí tiene su oportunidad titular y después ambos se darían a mano donde Nakamura después se acercaría a Seth Rollins para decirle algo al oído que lo dejó impactado y confundido y luego por la espalda Nakamura lo atacaría haciéndole otra Kinshasa dejando mal parado al campeón luego en Baxter se entrevistirán al Miz donde dirá que el próximo Ro se va a enfrentar a alguien muy grande para mandarle un claro mensaje a la Nike de que es mejor que él y que tal vez pueda aparecer este viernes también en SmackDown vámonos ahora ahora sí con la batalla final entre el hombre Becky Lynch y Trish Stratus donde soy Stark que está bañada de Ringside apenas sonó la campana Becky se iría a los golpes también atacando a Trish en los esquineros tomando el control Trish al fin contestaría dándole de machetazos donde Becky contestaría con un suplex cruzado también dándole una patada entre las cuerdas en Ringside Trish la sorprendería con un lazo aún así Becky seguirá con el dominio estampándola en el filo del ring que al final salieron mal pero después ya ahora sí las conectó y mandándola contra los escalones Trish se quitaría después la máscara protectora así que Becky también se la quitaría aún así Trish seguiría dándole de golpes regresando de los comerciales Becky ahora conectaría su machetazo Trish la sorprendería con la lanza buscaría un tornado DDT pero Becky lo evitaría para regresarla al esquinero y hacerle un superplex Trish después iría por las zonas del público así que también Becky la seguiría y terminaría el combate en descalificación por doble conteo fuera sin una ganadora aún así seguirán con el ataque incluso se irían a pelar en la parte de arriba de la arena donde pelaron en un staff de mercancía de WWE hasta que llegó Zoe Stark para ayudar a Trish dejando a Becky en el suelo después en Vaxes veríamos a Gunter regañando a sus compañeros donde diría que Giovanni Vinci es una decepción y le diría a Kaiser que ya deje de estar hablando todo el tiempo y todavía en el pinche Vaxes iban a entrevistar a Trish y a Zoe pero llegaría el pelón de Adam Pearce para decirle que qué verga fue lo que hicieron allá afuera y diría que otra vez se va a enfrentar a Becky Lynch donde no va a estar pero porque ahora va a ser en una Steel Cage Match y como siempre antes del Main Event tuvimos la clásica cartelera donde la siguiente semana tendremos lucha entre Drew McIntyre y Riddle contra el Nuevo Día y también lucha por el campeonato intercontinental Chad Gable contra el campeón en general del ring Gunter y ahora sí nos vamos con el pinche perro Main Event Cody Rhodes se enfrenta a Finn Valor iniciarían ambos con el llave contra el llaveo ambos seguirán bastante parejos hasta que Finn empezó a darle de machetazos en el esquinero Cody contestaría con dándole una patada en la zona media también haciéndole el drop down punch Finn después lo sacaría donde entró Dominic pero Cody lo detuvo para buscar un suplex pero no lo conectaría ya que lo aprovechó Finn para darle una patada tomando ventaja regresando de los comerciales tendrían una guerra de golpes donde salió mejor Cody con unos lazos y ahora sí aplicando la disaster kick pero luego veríamos que ahora también llegó Demian Priest buscaría ahora el cutter Finn lo atraparía con su derribada para buscar el cop de Grace Cody lo esquivaría para ahora sí conectar el cutter tomaría impulso para buscar un tope pero Demian lo detendría aún así sacaría Finn Balor para ahora hacer ahora un doble tope sobre Finn y Demian tomaría otra vez altura y ahora se metería Dominic deteniéndolo para que Finn hiciera un superplex Dominic después le pasaría una silla a Finn Balor pero el árbitro lo vio así que Demian le pasaría por detrás el maletín a Finn Balor pero el pendejo otra vez no lo aprovechó porque Cody lo agarró en vez de él y lo golpeó a Finn Balor ya más para rematarlo con el crossroads para llevarse la victoria y bueno también como era de esperar después del combate todo el día del juicio entró para atacar a Cody Rhodes después llegó Sami Zayn para ayudarlo pero al final también llegó JD McDonough para ayudar al día del juicio donde Demian se quedó con cara de qué pedo pero al final pues aceptó la ayuda y siguieron con el ataque donde Finn Balor hizo varios cop de grace y también incluso rompieron la mesa de comentaristas con Sami Zayn haciéndole un crucifijo de Demian Priest y después otra vez en el ring ahora sí remataría Finn Balor a Cody Rhodes con el cop de grace donde al final con el día del juicio celebrando terminó el show y bueno banda este fue el resumen de Monday Night Raw del 14 de agosto de 2023 recuerda que si te gustó el video suscríbete también dale like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos queremos mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo Luis Fernando Pérez Mario Gatica Demon Black 98 Genaro Tavares Lara y Eubace recuerda que mañana no te pierdas activa las notificaciones para que mañana no te pierdas nuestro resumen de NXT y recuerda solamente disfrutar del wrestling bye porque somos mejores que ustedes chau 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 chau